Estamos aquí con el señor Carlos Benavides, Guicho Domínguez, nos va a platicar un poquito de su pasado como luchador profesional aquí en México. Fue triple A, con el Sejo Mundial, independiente. Cuéntenos cómo llegó la lucha libre a su vida. Por el ejercicio. Por el ejercicio y Toyo Peña me... Toyo Peña que el abrazo fuerte me dio a la lucha. Ya falleció Toyo Peña. Estuve con él. Dice que fue programa roja. Muchos personajes. Llama roja, perdón. Llama roja. Y 17 personajes más. Siempre enmascarado. Siempre. Siempre enmascarado. ¿Qué le dejó la lucha libre? Golpes. Golpes. Muchas satisfacciones. Los luchadores son gente muy decente. Muy noble. Son gente muy espiritual. Algunos son gente muy espiritual. Fue gran amigo del perro aguayo. Gran amigo delismo de ellos. Gran amigo de muchos. Gran amigo de todos los que participé con ellos. Fue muy amigo. Pues una sorpresa que el señor Richo Domingos tenga un pasado luchístico. También fue bloqueado. Cuando joven. La cual de mi gente ayuda. Bueno, un gusto señor Carlos Benavides. Como hizo de todo, de todo ha dado la vida. Y de todo lo ha hecho en esta vida. Pero lo bueno es que usted ha triunfado en la vida. Relativamente hermano. Todo pasa hasta la ciruela parte. Un mensaje para los jóvenes que empiezan señor Richo Domingos. Que no se droguen. Que no tomen. Que no asalten. Que no perjudiquen a los demás. Que todos estamos en México. Estamos en el mismo barco. Tiene que haber paz. Que ya no haya tanto hermano delincuente. Porque por favor, ya hay mucha delincuencia. Un gran saludo y un gran gusto señor Carlos Benavides. Para ser gris.